Hola amigos, ¿qué tal? Soy Sergio Lara, miembro de la Sinfonía del Uro. Para quien no nos conozcáis, la Sinfonía del Uro se creó con el cometido de poner en valor la historia de España, mostrando todo lo que ha aportado y aporta a la cultura universal. ¿Cómo lo hemos hecho hasta ahora? En distintas obras y proyectos mezclando la literatura y la música. ¿Qué os vamos a presentar hoy? Pues mirad, ha sido realmente a través de peticiones vuestras, porque nos comentabais cómo podíais adquirir las láminas que venían en la edición de Tercios del Frente Hispánico. Entonces lo que hemos creado ha sido un producto nuevo para que sean solo las láminas, pero no íbamos a dejar las láminas porque sí, le hemos dado una vuelta para que sea mucho más chulo. Como veis aquí, tenemos un sobre prácticamente hecho de manera artesanal. Entonces es donde hemos metido las láminas, porque queda mucho más chulo. Como veis el sobre es una pasada. Entonces para tenerlo de manera bonita, guardada y poder mostrarlo en condiciones. Aquí os enseñamos las láminas del gran maestro Carlos Delgado impresas en papel de alto gramaje. Como veis aquí, cada cual más molona. Aunque la tenéis en la página, pero bueno, yo os la voy enseñando por aquí porque la verdad es que son una pasada. Yo os digo, en una calidad excelente y en papel de alto gramaje. Aquí podéis encontrar las cuatro láminas que vienen en nuestro trabajo Tercios del Frente Hispánico. Ya sabéis, si queréis ver más obras nuestras y ayudarnos a seguir difundiendo la historia de España que en estos momentos hace tanta falta, os podéis meter en nuestra página lasinfoniadeluro.es y descubrir todas las obras y trabajos que hemos estado haciendo hasta ahora. Ya sabéis, siempre desde un punto de vista distinto y más dinámico para dar a conocer esa historia de esos grandes héroes de España. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Un saludo.